Muy buenas noches, qué gusto saber que nos acompaña. Estamos listos para presentarle la información más destacada de la jornada. Iniciamos con noticias de carácter nacional. La trata de personas es definida como la esclavitud de la actualidad y un flagelo que ocurre en muchas partes del mundo. Guatemala no escapa a ese problema y hoy fue evidenciado. La policía capturó a ocho personas vinculadas a ese delito, entre ellos el hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Las fuerzas de seguridad dieron muestra una vez más que cuando trabajan de manera coordinada y con un mismo objetivo, los resultados son positivos. Desde anoche iniciaron una serie de operativos al sur del país que se extendieron hasta esta mañana y finalizaron con la desarticulación parcial de una red dedicada a la trata de personas. Entre los detenidos figura el abogado César Jesús Barrientos Aguirre, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Cámara Penal César Barrientos Pellecer. El profesional del derecho es acusado de participar en la prostitución de mujeres menores de edad y el Ministerio Público asegura que cuenta con pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad después de más de tres meses de investigación. El vocero de la PNC informó acerca de la identidad de las personas detenidas y dónde se realizaron los operativos. Carlos Antonio Castro Ciani, de 25 años de edad, César Jesús Crisóstomo Barrientos Aguirre, de 41 años, Jorge Augusto Salazar García, de 34 años, Laura Violeta Lavarre Vázquez, de 48 años, José Eligio Marroquín Vázquez, de 48, Edgar Simón Chiquirín, de 37 años, Ana Rosalina Echeverría Chávez, de 52, y Shirley Lorena Sosa, de 24 años. Todos han sido detenidos en el departamento de Xuchitepeque, en Mazatenango y en Cuyotenango. Todos se enfrentan cargos por los delitos de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, asociación ilícita y trata de personas. César Barrientos Aguirre fue capturado desde ayer aproximadamente a las 23 horas en el kilómetro 68 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Escuintla, pero fue hasta esta mañana cuando se oficializó su detención y se convirtió en un tema público. Tras su captura, fue llevado a torre de tribunales y el caso ha causado polémica por la supuesta injerencia de su padre para que pueda ser puesto en libertad. Incluso extraoficialmente se sabe que hace cuatro meses fue capturado por los mismos delitos, pero el mismo día quedó libre. Según el Ministerio Público, se trata de una red criminal integrada por varias personas. Las investigaciones continúan y hay órdenes de captura pendientes de ejecutar. Muy buenas noches. Y en seguimiento a este tema, el magistrado César Barrientos se pronunció tras la captura de su hijo, asegurando que nada puede impedir su preocupación y amor como padre de familia, pero ello no significa influir en el proceso judicial. Tras la detención de su hijo, el presidente de la Cámara Penal del Organismo Judicial, el magistrado César Barrientos, dijo que es imposible que él influya en las decisiones judiciales del proceso. Fue enfático al manifestar que en ningún momento podría obstruir la justicia guatemalteca o los procedimientos del Ministerio Público. Dijo desconocer en detalle las acusaciones contra su hijo y cómo se está desarrollando el caso en los tribunales de justicia, pero que será paciente y confía en el modo de operar del organismo judicial. Únicamente espera que se esclarezca la situación lo antes posible. De lo que sí no puede apartarse, dijo el magistrado, es de su amor y preocupación como padre de familia y ha tenido comunicación vía telefónica con él, hoy capturado. Sus sentimientos de padre no pueden hacerlos a un lado, asegura, pero su ética hará que se mantenga al margen del proceso. El magistrado realizó las declaraciones después que se especulara en horas de la mañana acerca de su posible influencia para que César Barrientos Aguirre fuera puesto en libertad, incluso este mismo día. Y continuando con el tema, la vicepresidenta Roxana Valdetti reaccionó ante la detención de esta estructura criminal e instó a los jueces a actuar apegados a derecho para otorgar justicia a las víctimas. Roxana Valdetti, vicepresidenta de la República, afirmó que finalmente se pudo actuar contra el detenido después que el Ministerio Público asegurara las pruebas necesarias para dar cumplimiento a la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Valdetti declaró estar complacida con la captura. Estoy contenta de que haya sido esta captura. No es la única, hay más. Y yo creo que la mejor manera de que hayan más capturas es motivando a los hombres y mujeres que son víctimas de violación y de trata que denuncien. Yo creo que aquí los jueces o juezas que son casi la mayoría padres de familia tendrán que pensar que podrían ser y sido víctimas cualquiera de sus hijos y actuar de acuerdo a derecho y con las pruebas que ya existen y que están ahí documentadas. Y después de ser capturado, Jorge Crisóstomo Barrientos Aguirre fue trasladado a la Torre de Tribunales donde el juzgado de turno le hizo saber los motivos de su detención. El Ministerio Público lo acusa de trata de personas por tener relaciones sexuales con menores de edad. Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, indicó que las investigaciones contra el aprendido se iniciaron el año pasado tras la liberación de seis menores, una de ellas de nacionalidad mexicana. Se espera que mañana a las ocho horas el juzgado de mayor riesgo a cargo de la jueza Carol Patricia Flores realice la audiencia de primera declaración contra Barrientos Aguirre y siete personas más vinculadas a esta banda.